Ya no me enojo con ti, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mal, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi teléfono y miro que ando con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres confestar, tu me matas Yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando mi amor Te llamo para confirmar, pero esto ahí es unäre todo Te llamo para confirmar tu perspectiva Tées en tu proceso, con calma T ares ¡Gracias!